Black and White Sensation 13 Black Edition Marks Lamar DJ Tarkan de Alemania Corvin Dalek de Hungría DJ Ninja The Real Parties for Real People Para la Noche del 14 White Sensation DJ Ángel The Real Parties for Real People Nico Hammuri Electronic Trader Drums Project Pedro del Mar de Alemania Christian Klein de Argentina DJ Mara The Real Parties for Real People Pool Sensations DJ Kaká De México Antonio Fragoso One Track de Le Club Bogotá Desde España David Del Olmo Colombia DJ Vaione DJ Joker DJ Tuso Arma tu paquete de viaje Para el Black and White 2011 Con Michilla Travel Y obtendrás descuentos y beneficios En tiquetes con Avianca Taka Y en boletería del evento Info www.mishilla.com Y al celular 321-487-5406 Black and White Sensation The Real Parties for Real People The Real Parties for Real People The Real Parties for Real People Gracias por ver el video.